Fue un muchacho que cantó muy bien, Luis Aníbal. Es mago, el tipo es mago. ¿Ah, sí? Antes de cantar, hizo magia. Ah, no me digas. Mira eso, mira eso, mira eso. Dame la explicación de eso, esto, la delante. A ver. Explícame esto, mira. ¿Cómo es esa broma de la magia? Anda, pa' el carajo, ¿cómo corren los chismos? ¿Ustedes vieron eso? Este, sí, sí, practico el arte de la magia hace cuatro años. ¿Puedo hacer algo antes de empezar? ¿Qué? Oh, my God. Oh, my God, my God. Señores, mira. Ponlo de nuevo, ponlo de nuevo. Héctor, fíjate, señores, miren eso. Yo no sé cómo ese muchacho hizo eso. No sé, no sé. Mira eso, dale, mira, mira. ¿Cómo es esa broma de la magia? Anda, pa' el carajo, ¿cómo corren los chismos? ¿Ustedes vieron eso? Este, sí, sí, practico el arte de la magia hace cuatro años. ¿Puedo hacer algo antes de empezar? Que es que me duele un poco. ¿Qué? Mira, 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 mira eso. Oh, my God. Oye, oye, Luis Aníbal, estás pegado, muchacho, estás tremendo. Donde único yo vi eso fue en El Exorcista. Ah, está bien. Ah, está bien. Ah, está bien.